Nos imaginamos que como padre usted ha pensado que su más pequeño de la casa le puede dar con el tiempo la alegría de verlo vestir alguna camiseta de los equipos más populares del país en fútbol. Incluso sueña con que su niño es ese Messi o Cristiano al que a usted tanto le agrada verlos jugar. ¿Qué aprenden los pequeños a corta edad en el fútbol? En realidad antes que el fútbol es importante el trabajo de base, los fundamentos, porque el chico tiene que aprender en esta edad. Más grandes es difícil corregir los fundamentos. Ya como tú ahora has visto hay jugadores inclusive en selección que se han fallado goles porque no manejan la parte técnica como debe ser un jugador de esa élite. Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos acá en nuestro país. Los pasos a seguir se tienen que dar con mucha paciencia, pues la edad en la que ya tienen una idea de competir es a partir de los 15 años. Lo importante es que de la mano de aprender a jugar fútbol va la formación en lo personal y evitar más adelante los ídolos de piedra que se ven en nuestro fútbol. Es que el problema está en el técnico. El técnico tiene que poner ciertas reglas con sus jugadores y respetar, ¿no? Entonces el papá tiene que ayudar también, porque si el papá no ayuda, el profesor trabaja en la cancha y va a su casa y recibe otra formación. Entonces debemos ir de la mano, ¿no? Antes que somos buenos jugadores, pero también buenas personas. En Lima mucho critican, he ido a varios congresos y critican al fútbol trujillano como personas, no como jugadores. Como jugadores tenemos excelente material, pero como personas los chicos van a Lima y dejan mucho que desear. Gracias por ver el video.